Entre reuniones que venimos teniendo con el gobierno y que por supuesto venimos rechazando por insuficiente tanto la propuesta como después la contrapropuesta que se hace y que se termina, digamos, diluyendo en favores a algunos adeptos gremios que ponen de manifiesto una razón de increíbleidad y que no vemos razonabilidad de representación de los derechos de los trabajadores sino que vemos que siguen actuando de alguna manera como interlocutores, como gestores del gobierno y que nos vemos nosotros en la obligación de ser los que realmente decimos la necesidad del trabajador y por eso pedimos un incremento salarial del 50% para los empleados públicos y el 60% para los compañeros municipales que creemos que son los que más castigados han sido en todo este año 2019 como el 20 y como ya el 21 en un retroceso que sostenidamente viene en estos 3 años de pérdida del poder adquisitivo el trabajador en general y por eso decimos que queremos recuperar el poder adquisitivo como bien lo dicen desde las pautas nacionales que deberíamos, que en este año se debe ir 3, 4 puntos al menos adelante de la inflación, cosa que vemos que en esta provincia se hace todo lo contrario de alguna manera y que también llevándonos de alguna pauta de otras provincias como la vecina provincia de Rioja donde se dio un 50% de aumento, creo que es la necesidad que hoy tiene el trabajador y por eso es que se pide justamente lo que nos daría a nosotros un oxígeno al menos decir que estamos al menos a la altura de las circunstancias de lo que es el costo de vida hoy porque claramente el costo de vida hoy es muy alto, claramente la suba del combustible que hemos tenido en dos semanas, casi cinco subas de combustible como la suba de la luz, como la suba en las carnicerías, como la suba de los medicamentos y todos los productos de la canasta, entonces no es para menos pensar que de la misma circunstancia que nos han hecho el año pasado cuando nos dieron un porcentaje que estimaban de la inflación y que después eso se ha triplicado, en este año creo que va a pasar exactamente lo mismo va a sobrepasar los índices inflacionarios que ellos aducen o que ellos creen o que nos dicen que va a ser pero con una clara intención de ir con los salarios a las bajas porque cuando menos te digan ellos que aprueban el presupuesto con menos valor es menos valor la picardía para ir a sentarse a negociar los salarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!